Partido de pretemporada para el equipo de Pau Quesada, para el Real Madrid, para el KDTA, que se va a medir en la mañana de fútbol de hoy aquí en Real Madrid Televisión, al Valladolid. Partido bonito, eh, Madrid, como del Pucela. ¿Con qué sale el equipo de Pau Quesada? Sale con Javier en portería, línea de 4 para Emmanuel, Ferran, Rivas y Aguado por delante. Pareja de medio centros para Poli, Beto, la derecha será para Yáñez, la izquierda para Arevalo, en punta para el gol dos hombres, Jorge y 10. Con el dorsal, 10. Ese es el equipo de Pau Quesada, el KDTA para medirse a un Valladolid, que va a salir el conjunto de Pucela, con el siguiente 11 titular, con una y en portería, línea de 4 para editor Sergio Galdí Gonzalo. Por delante, la sala de máquinas, doble pivote, Diego y Pascu. Las salas serán para Tomás e I, Hugo, enganchando. Con el 10 estará Víctor, con el 9 para el gol, Arnú. Pues todo listo, todo preparado. Por ejemplo, en semifinales 2-0 a la Alavés, buen nivel. Y 2-0 a la Real Sociedad también. En la final, por cierto, Dani Yáñez, que está en el campo. De primer acto, de esta primera parte, de este primer episodio, parece que va a ser Arevalo. También gana Papeletas Beto, la jugada de estrategia. Beto, arriba. El balón por encima del travesaño, tras tocar en un defensa, saque de esquina para el Real Madrid. Bueno, buena artimaña del Madrid, porque jugada ahí por la carrerilla, que le iban a tocar el balón en corto para que Arevalo le pegara. Finalmente fue Beto el que realiza un disparo. Mira Arevalo, Arevalo con espacio por delante, es Carlos Díez. Ahora sí, buscando la apertura mandiquiera para Arevalo, con espacio para pensar. El recorte, Arevalo. La buscaba el palo corto. El remate desviado. Se marcha fuera la... En 10, fíjate cómo atrae. Finalmente abre para Arevalo y lo que decíamos, un diestro va a tender a ese recorte y luego busca muy bien el palo que nos espera el portero. El palo largo, que es el... Tenemos Jutlík también, tenemos de todo con el equipo de Álvaro Arbeloa, que ya empieza lo bueno. Ojo, el Valladolid se mete dentro del árabe en el disparo. Javi. La parada de Javi, evitando el primero. Ha desplegado las alas, el avión ahora... En la cantera del Valladolid. Mira, muy bien Javi, fíjate cómo saca esa mano izquierda. Arevalo también tuvo una, el Real Valladolid. Las dos más claras, ojo, que viene Carlos Díez, que la va a poner. ¡Buen balón! ¡Buen al centro! Era buenísimo. ¡Qué balón! Era buenísimo el balón de Carlos Díez. No llegó por nada y por menos el ataque del conjunto de Pau Quesada. Ahora sí que... Fíjate, balón, que no es nada fácil porque está perfilado, está muy mal perfilado Carlos Díez. Como diciendo, no me la hagas más, si la pido yo... Ojo Beto, Beto abriendo para quién, para Ñañez, le va a pegar. ¡Ojo el recorte de Ñañez! La parada de Unai, la tuvo de nuevo el Real Madrid. Sí, le faltó veneno, fíjate qué bueno es el recorte, se lo hace muy bien Ñañez. Y luego pierna mala, pega muy alcente, muchas veces Ñañez, que también tiene mucho cuerpo, los pelea y se los lleva, ahora te cuento. Mira qué bueno el desmarcará de Jorge, Jorge en el mano a mano. Ya que viene este portero. Ya llegó al suelo. ¿Ha capitado penalti? No, ha capitado falta, penalti. Penalti, penalti. Creo que ha capitado falta, eh. Yo creo que ha capitado falta. Para mí no hay nada, te lo digo, para mí no hay nada. Lo han protestado mucho los jugadores de Madrid, se puede adelantar el Real Madrid, que le daría un giro al partido, obligaría a Madrid a asumir más riesgos y a Madrid le dejaría más espacio. Pues entrando en la recta final de la primera parte viene Ñañez, que no perdona. Gol de Ñañez, desde el punto de los suspiros, en este caso Dani Ñañez, para marcar el primero del Real Madrid, a la escuadra para adentro, el primero del equipo de Pauquesada, lo marca Ñañez. Bueno, muy enfadados los jugadores de Badaliz. ¿Qué tal se adapta a este Real Madrid? Pues ahí está, precisamente Jaime Barroso, la primera que tiene, la primera que toca, Jaime Barroso. Atrapó el guardameta del Valladolid. Quiso ser sutil. También creo que ha cambiado el guardameta. Quiso ser sutil, Jaime con ese toquecito con pierna izquierda para salvar al... La intervención muy buena, fíjate la sutileza de Jaime como la quiere colocar. Es que le supera, le supera primero las manos. Gaby Valero derecha, Dani Ñañez, Jaime Barroso, doble punta. Mira Reyes, de nuevo la cabalgada, trazándola de Bonal. Se va con potencia, viene Reyes, el disparo, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! De José Antonio Reyes para el Real Madrid. Marca el segundo. ¡Qué cabalgada de uno, de dos, de tres, de cuatro! Lanzó el latigazo con la pierna menos buena para adentro. Marca el Real Madrid. Marca Reyes. 2-0. Muy, muy, muy buen gol. Bien, Jáñez, qué bien, ahora de enganche. Dividiendo, buscando la derecha, encontrando de nuevo a Reyes. Viene Reyes que le va a pegar, ¡viene Reyes! ¡Ay, ay, ay, Reyes! Gol del Real Madrid. Gol de Pau Quesada. Misma jugada prácticamente, mismo patrón, mismo resultado. Ajusta en este caso al palo largo para adentro. Marca el tercero el Real Madrid. ¡Qué golazo, flechita, para arriba! Aquí de esquina, que tocan cortito. El balón, ¿para quién es? Para Jáñez. La va a colgar, bueno, el centro, el remate. ¡Qué cabezazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Rivas! Que ajusta la cabeza al palo y para adentro. Marca el cuarto el Real Madrid. Marca Rivas. En corto, hablábamos justo, Eliberto. Fíjate, el centro, Eliberto. Mira, qué tocadita va esa pelota. Perfecta la cabeza de Rivas. El remate no puede ser mejor, porque cuando tocan el palo y entra, eso ya sí que es la faena de las faenas para los porteros. No ya es grande deporte. Trol orientado. Busca la apertura, manda derecha para Gabri. Gabri que va a encarar. Viene en el vértice la bicicleta, se marcha por fuera. Ahora viene Gabri y la pone. Segundo palo, Garroso arriba. Remate de Barroso por encima del travesaño. Sí, alto. Fíjate cómo el pase, la jugada de Gabri es muy buena y el balón le viene muy arriba a Barroso, que se la encuentra encima. En vez de llamar a los futbolistas del banquillo, suplentes, como se ha dicho toda la vida, nos aparece en el papel que nos facilita, con todo el roster, con todo el banquillo, soluciones. Ojo, el remate. Para adentro, marca el Valladolid. Finalmente, una de las soluciones del Oletano, marca Adri, que recorta distancias 4-1. Eso es, poco va a poder solucionar a falta de 10 minutos haciendo el 4-1, pero bueno, cuatro balones divididos hasta que finalmente bloqueó el avance bucelano. Buena impresión, insisto, de ese jugador la que nos está dejando. A Marcos le hemos visto menos, lógicamente, y tampoco le han llegado muchos balones a Jaime Barroso. Observa desde la banda también el míster, Pau Quesada, viendo las evoluciones. Ojo, el centro. Pues lo ha tenido el Valladolid. En el corazón del área chica, busca por encima del travesaño. Y a ver ese primer palo. Es un jugador... Está mal hecho, bien Reyes, ojo Reyes, ojo Reyes que quiere el balón, ojo Reyes que quiere el balón. Atacando por el perfil izquierdo, manejando el cuero, viene Reyes, viene José Antonio. Se marcha del primero, Reyes la va a poner, buen centro, balón, Barroso. El quinto para el Real Madrid, punto y final al partido. A correr, propuso José Antonio Reyes. En esta ocasión, con la izquierda, los dos goles son con la derecha. El caramelo para Barroso que dice, pues si me pones este caramelo, no soy quien para rechazar. Lo marca el quinto el Real Madrid, lo marca uno. Sí, tremenda la actuación de José Antonio Reyes con dos goles y una asistencia en este partido. Además, tú lo has dicho, pinta. Y ganando torneos, ganando partidos, haciendo muchos goles, encajando pocos, acoplándose bien los nuevos. Fantástica pinta. Pues hasta aquí dice el colegiado que no hay tiempo para más. Final en la ciudad. Resultado de 5-1, los goles que los estamos viendo en pantalla. Los dos de Reyes, el de Ñáñez, Rivas y este último de Barroso por parte del Real Valladolid, marcó Adri. Muchas gracias, Poltenorio. Un placer. Y a todos vosotros, madridistas, por acompañarnos un día más aquí en vuestra casa, en Real Madrid.